Esta canción la compuse con un sentimiento venezolano, con Colombia de la mano, que sea tu voluntad mi Dios, con el 4, instrumento folclórico de mi nación, bendito sea Bolívar que las hermanas patria libertó. Ajá, vamos a brindar, porque estamos vivos, mañana, no sabemos, salud por la vida, y dice. La noche hablé con Dios, y le dije, ¿qué pasó? Porque todo sucedió, que vea mi dolor, le pido perdón. Así me sentí al día que salí de mi país, una locura hecha aventura que no tenía fin. Y dije, ya, ya vas allá, ya no puedo continuar. No, no pude, no, ni abrazarte, ni sentirte, mi vida, te me fuiste. Caminaba tan solo que solo Dios me podía llenar, me sentía tan solo que solo me daba por llorar. Los hombres también lloran, no lo puedes negar, cuando en realidad, se ama de verdad. Anoche hablé con Dios, y le dije, ¿qué pasó? Porque todo sucedió, que vea mi dolor, le pido perdón. No puedo asimilar, que ya tú no estás, que no te voy a ver más, que no te pude abrazar, que no pude ni despedirme. Anoche hablé con Dios, y le dije, ¿qué pasó? Porque todo sucedió, que vea mi dolor, le pido perdón. No, no pude, no, no pude, no, ni abrazarte. Ni sentirte, ni sentirte, ni abrazarte, ni sentirte, mi vida, te me fuiste. No, no pude, no, ni abrazarte, ni sentirte, mi vida, te me fuiste. No, no pude, no, no, no. Gracias.